¡Tengo, traigo y de aquí haciendo! ¡Ahí le va su corrido, compadre Gustavo Chaires! ¡Ay, ay, ay, guapa, que tome, viejón! Disfruto un chingo mi vida, en mis troconas del año, me gusta gastar billetes. Quiero que les quede claro, soy hombre caricativo, y soy patrino de varios, me encanta escuchar la banda, y ver bailar los caballos. Amante de los corridos, siempre los he preferido, a mí me encanta lo bueno, y lo disfruto tranquilo. El único de la N, chingón pa' cantar corridos, seguido me doy mis gustos, por mis mejores amigos. Soy muy especial en todo, creo que ya se dieron cuenta, siempre he calado con todos, mi mano a nadie desprecian. Yo soy y nací en un rancho, mucha gente me respeta, decido darme mis gustos, curar don Julio en mi mesa. Los dólares he gastado, por eso chambio macizo, mi gente calvo a la orden, para cualquier compromiso, al pendiente de mi negocio, todos andan bien activos, ellos nunca se me rajan. Son muy derechos conmigo, con las hembras muy atentos, porque son los que más amo, siempre apostaba a lo grande, en carreras de caballos. La suerte no me abandona, conmigo la traigo a diario, las mujeres más hermosas, todo el tiempo he conquistado. Hay que disfrutar la vida, que al cabo mundo ahí te quedas. Si quiero desestresarme, luego me voy pa' las vegas, voy a ver a mi familia, los que con gusto me esperan. Jaló la bandona en grande, yo no ando con chingaderas. En las peleas de gallos, he apostado mi dinero, una 38 super, esa nunca me despegó. Vale más ser precavido, más si andas en el refuego, para apaciguar cabrones, es el arma que prefiero. Soy patrón y muy derecho, los que conmigo trabajan, son hombres y muy derechos, y día con día se la rajan. Si ellos me piden la mano, no tengo por qué negarla, al millón, siempre con ellos, yo soy raza con la raza. Mi empresa es la construcción, y le he chingado con ganas, hay un chingo de billetes, y hay que saber aguardarla. Y si andas valiendo madre, nunca vas a tenerla, si andas trabajando chueco, te vas a cargar la chingada. Si oyen retumbar la banda, es que ya andas por la sierra, en su trocona de lujo, Levantando, levantando polvalera, seguido anda por hornitos, donde su hermana lo espera. Saludos a Igera Gorda, Nayarit, esa es su tierra.